¡Adrien! Tu padre está esperándote abajo, Adrien Bajaré enseguida ¿Mamá? ¡Santo cielo! ¡Mira cuánto has crecido! Gabriel, ¿no es el chico más guapo del mundo? Estoy seguro de que Adrien está feliz porque su tía vino a visitarlo en este día ¿Tía Amelie? Me alegra tanto volver a verte Creí que sería mejor estar juntos en este día ¿No crees, cariño? ¿Félix? Me alegra volver a verte ¡Ay, parecen gemelos! ¿No es así, Gabriel? ¿Recuerdas cuánto se divertían haciéndose pasar por el otro? A ustedes los engañaron un fin de semana entero ¡Ay, nos reímos tanto! No volverán a engañarme Hola, tío ¡Félix! A tu tío no le gusta el contacto físico ¡Ay, qué ternura! Aún usas tu anillo de bodas Me imagino que tienes el de Emily Nunca respondiste mi mensaje al respecto Sigo queriéndolos de vuelta Es obvio que los anillos son muy especiales para mí Y también para mí, Gabriel Esas joyas siempre han estado en la familia Graham de Vanille No, el Agrest Lo hablaremos luego Fue un viaje largo desde Londres Tal vez quieren descansar, Natalie Sígame, por favor Lleva a Félix a tu cuarto Sí, papá ¡Vamos, Félix! Y no olvides que estamos pensando en ti ¡Y corte! ¿Eres la última, lista? Mejor me grabo sola Ya vuelvo ¿Qué voy a decirle? Ayúdame, Tiki ¿Qué le dirías a un amigo Kwami que perdió a su mamá? La cuestión es que los Kwamis vivimos para siempre Solo habla desde el corazón Y mientras esté lleno de amor dirás lo correcto ¿Crees? Adrien Te amo Cuenta conmigo siempre Creo que estaba pensando Hoy es el peor día para decírselo Hay que empezar de nuevo Nunca será el indicado para decirle Marinette, ya terminaste Te estamos esperando ¿Y si tu mensaje para Adrien Convierte el peor día en el mejor día? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Te sientes enferma? Prométeme que enviarás el video sin verlo Que nadie ve a mi parte No No me digas que tú No No Gracias por ver el video.